Esta es la manada de Ensefu. Dos hermanos que defienden su territorio. Tres madres que alumbran a la siguiente generación. Cazan juntos y protegen a sus cachorros de los animales más peligrosos de África. La peor amenaza son los leones rivales. Una banda de asesinos de cachorros. Nueva tecnología revela conductas extraordinarias y trágicos dramas. Esta es una historia de vida nueva y de pérdida. Para que sus cachorros sobrevivan, la manada debe actuar unida. Una familia unida por lazos de sangre. Cazadores de África. Lazos de sangre. Unos rugidos que transmiten confianza y poder recorren ocho kilómetros de ribera en el Parque Nacional del Luangua Sur, en Zambia. El río Luangua surca el corazón de este paisaje. Pero se está secando. No llueve desde hace cuatro meses. Los elefantes recorren muchos kilómetros diarios en busca de agua y de comida. La estación seca es aún más estresante para los hipopótamos. Para los oportunistas del continente es la época ideal. Este león es reacio a compartir la comida con los buitres. Su manada lleva 24 horas custodiando y devorando un cadáver. Ya no queda mucho, pero no está dispuesto a cederlo. Él y su hermano tienen siete años y son los jóvenes regentes de la manada de Ensefu. Adquirieron el derecho a tres leonas, dos hermanas y una hija. Las hembras nacieron aquí y se conocen en cada rincón de la zona. Los machos llegaron hace unos años desde el otro lado del río y tomaron el territorio. La manada de Ensefu está formada actualmente por 14 miembros e incluye adolescentes y hasta una aguerrida y anciana abuela. Están llenos a reventar, pero no solo de carne de hipopótamo. Las tres leonas están preñadas y a punto de parir. En los próximos meses deberán enfrentarse a riesgos extraordinarios para mantener con vida a sus cachorros. Los machos son su primera línea de defensa contra leopardos, hienas y otros leones. Ambos machos proclaman su fuerza a través del olor y del sonido. Frotan los pies en su orina, que contiene hormonas con información sobre su edad y estado de salud, y van dejando su rastro a medida que avanzan. Un mensaje dirigido a todo el que invada su territorio. La leona, en estado de gestación más avanzado, está a punto de alumbrar y se dirige a los matorrales. Elegir una buena guarida es la primera obligación de una madre. Las hienas y el leopardo residente en la zona representan un grave peligro para los cachorros. Por eso la guarida debe estar bien oculta en la espesura. Al nacer, cada uno de sus dos cachorros mide unos 10 centímetros y pesa alrededor de 200 gramos. Nacen ciegos e indefensos. Al cabo de un día o dos, abren los ojos. Cada vez que la madre visita a sus cachorros, aumentan las posibilidades de que los descubran. Así que traslada a sus crías con frecuencia. Su nueva guarida está en un bosque más alejada del río. Los elefantes también prefieren la sombra y la discreción del bosque, pero este está nervioso. Detecta que una leona se esconde cerca. Cuando al fin el elefante se aleja, la madre puede relajarse con sus cachorros. Tiene dos, un macho y una hembra. ya tienen seis semanas de vida. Los pequeños son muy distintos. La hembra es más juguetona, mientras que su hermano es más tímido. Y no hay discusión sobre quién manda. Puede que solo haya sido un accidente, pero la rivalidad entre hermanos va a ser una parte muy importante de su vida mientras crecen. Los cachorros de león tienen su personalidad desde el principio, ya sean lanzados, juguetones o nerviosos. Dentro de una camada, la conducta de los cachorros es más variada que entre camadas. La comunidad científica ha descubierto que diferenciarse de los hermanos es importante, al menos en el caso de los leones. Tal vez sea, porque así es menos probable que compitan entre ellos. Toca mudarse otra vez de guarida, para que otros animales no detecten su rutina. Las primeras semanas, la leona tenía que cargar con sus cachorros, pero ahora ya son lo bastante fuertes para caminar. El tímido macho no parece muy preparado todavía para enfrentarse al mundo. Con prudencia, siguen a su madre. Un bosque de ébanos les servirá de escondite. Los leones no suelen subirse a los árboles, pero los cachorros han trepado hasta una madriguera vacía. Es un lugar más seguro para protegerse de las hienas y no hay indicios de la presencia de leopardos en la zona. Estarán a salvo en este escondite hasta que estén preparados para su presentación a la manada. Su madre no puede quedarse mucho tiempo, está en la partida de caza y necesita conseguir carne para ella y para la manada. Cada día vuelve al encuentro de las leonas preñadas. Son astutas y saben cómo ganarse a los machos. Incluso en avanzado estado de gestación o recién paridas, les hacen ver que están listas para parearse. El cortejo mantiene a los machos encendidos. Necesitan a los dos hermanos para defender a la familia de los machos intrusos que podrían matar a sus cachorros. Los seres humanos no son los únicos que utilizan el sexo para manipular. La comunidad científica ha descubierto también que el cerebro de las leonas es más grande que el de los leones, en particular la parte correspondiente al pensamiento consciente y a la represión de las emociones. Al parecer, ellas planean, ellas proyectan y ellas controlan. Los machos se marchan a hacer su trabajo, proteger lo que consideran suyo. La vida de los leones es una batalla de alianzas y el mayor peligro al que se enfrentan los leones de Ensefu son las manadas que lo rodean. Su territorio abarca 40 kilómetros cuadrados de la ribera sur del río Luangua. El río envuelve en un recodo sus dominios y proporciona una barrera natural frente a los intrusos. El peligro mayor está en la manada de leones del norte. Son tres machos sin melena que forman una poderosa coalición. No solo superan en número a los dos hermanos, sino que son de mayor edad y están curtidos en la batalla. Hasta ahora, el río los ha mantenido a raya. Pero a medida que avanza la estación seca, la corriente se ralentiza y el agua se evapora. Si los leones sin melena cruzan el río, derrocarán a los dos hermanos y matarán a todos los cachorros que encuentren. Para las tres leonas, todas con nuevas camadas, el descenso del nivel del agua no puede ser más inoportuno. La segunda leona en París ha sido la más joven, la hija. Es madre primeriza y los retos de la maternidad son nuevos para ella. Ha instalado su guarida en un matorral espeso. Pero ha elegido mal. Está demasiado cerca del río, que es un imán para la fauna de la sabana, incluidos leopardos y hienas. La manada debe controlar a los depredadores rivales. Los machos hacen su papel, levantando muros de olor y sonido alrededor de la manada. La madre más joven se dirige a su guarida. Está nerviosa. Ha olfateado el rastro reciente de un leopardo. Un cauce seco sirve de ruta clandestina a una hembra de leopardo. La solidaridad materna no existe entre estas dos depredadoras. Ambas matarán para proteger a sus cachorros. La leopardo está concentrada en acechar a los impalas. Pero la cazadora se convierte en presa. La leona ha dejado claro quién manda a qué. Algo no va bien. Hienas. Puede olerlas. Una sigue cerca y tiene algo en la hierba. La guarida está vacía. Ante la presencia de hienas, sus tres cachorros se habrían quedado quietos y escondidos por instinto. Así que empieza a recorrer el matorral de un lado para otro. Tras horas de búsqueda desesperada, al fin se rinde. La mayoría de las camadas primerizas no sobreviven. Es duro, pero una buena madre aprende de la amarga experiencia. Ruge. Por su manada. Por sus cachorros muertos. Por frustración, soledad o desesperación. Ruge. Por su manada. Ruge. Por su manada. Los gemelos, la primera camada de la manada, siguen a salvo en su árbol cuando su madre acude a recogerlos. Los lleva a conocer al resto de la manada. La madre doliente regresa con el grupo. Gruñe a los recién llegados como queriendo expresar que son pobres sustitutos de los suyos. Aún tiene las mamas rebosantes de leche sin usar. Podría amamantar a los cachorros de su hermana. Sin embargo, les da la espalda. La última leona en Parir ha sido la de mayor edad. Es la más experimentada. Y es muy precavida. Se marcha a alimentar a sus cachorros, desapareciendo entre los arbustos como un fantasma. Esa tarde llegan mil búfalos. Son las presas preferidas de la manada de Ensefu. Pero darles caza es peligroso. Las hienas siguen a los búfalos, esperando poder aprovecharse de las capturas de los leones. En el río, el descenso del agua obliga a los hipopótamos a concentrarse. Ya no hay sitio para la convivencia pacífica. Algunos miembros de la manada han salido a beber al ponerse el sol. Mientras los machos están patrullando y las madres alimentando a sus cachorros en sus recónditas guaridas, la abuela se queda con los adolescentes. La abuela tiene un papel importante. Ayuda a los adolescentes a conseguir la comida y los vigila. Aunque a veces le cueste un poco seguirles el ritmo. No es frecuente ver en los mamíferos a una hembra sin crías con funciones de niñera. Una manada es un sistema extraordinario para la supervivencia. La cooperación entre todos sus miembros ayuda a mantener con vida a los más indefensos en un entorno plagado de enemigos. Cazar en grupo es una habilidad que cuesta años perfeccionar. Los leones, como la mayoría de los felinos, son animales nocturnos y pueden ver en la oscuridad casi total. La noche es mucho más peligrosa. Hienas y leopardos están más activos y actúan con mayor seguridad. Las dos hermanas estarán ocupadas toda la noche, guiadas por su instinto maternal. Los gemelos necesitan alimentación y vigilancia. La leona hija, a pesar de su duelo, pronto estará en celo. La hermana mayor y última en parir se escabulle para ir a dar de comer a sus cachorros, que tiene bien escondidos. El resto de la manada se agrupa para cazar. Intentan tender una emboscada a varios impalas y cucús, pero los antílopes son veloces y tienen los sentidos muy aguzados. Los leones de Ensefu centran su interés en los búfalos recién llegados. Son fuertes y hará falta la manada casi al completo para abatir a uno. Justo lo que estaban esperando las hienas. La manada será un banquete con la presa. Lo que quede será para las hienas. El nivel del río baja varios centímetros al día, dejando al descubierto tierra nueva. Y obligando a todos los animales a acercarse al agua. La leona no representa una amenaza para este elefante. Pero los leones de Ensefu, matan a sus crías. Y los elefantes tienen memoria. Ni olvidan ni perdonan. Los leones pueden relajarse más durante el día. Los gemelos se disponen a investigar a uno de los machos. Pero, tras la delicada advertencia de su madre, lo dejan tranquilo. Los leones machos son, por instinto, asesinos de cachorros. Y este puede tardar un tiempo en aceptar a los pequeños como suyos. Los primeros meses de la vida de un animal son los más delicados y hace falta toda la familia para protegerlo. Hoy los elefantes tienen un motivo para preocuparse. Una de las crías no se levanta por el hambre y el cansancio. Habiendo leones cerca, la manada necesita marcharse y la cría intenta ponerse en pie. A veces, solo hace falta un poco de ánimo. Mientras la manada descansa, la abuela se pone en marcha. No es probable que cace antílopes, pero puede ayudar al grupo de otras formas. Llega al territorio de caza favorito de la leopardo residente. El carácter vengativo de las depredadoras rivales es la cara oscura de la maternidad. Y la comunidad científica está todavía en ciernes de comprenderlo. Es posible que perdiera una camada tras otra a manos de sucesivas generaciones de leopardos. Los elefantes no son los únicos capaces de vengarse a largo plazo. La vieja leona no puede ver a la leopardo, pero los sonidos de alarma del pucú le indican su posición. La astuta leopardo sortea a la vieja leona por detrás. Se marcha tranquilamente, aparentando despreocupación. Así, menos animales darán la voz de alarma. Ha escondido una presa en un matorral seco. Pero no es tan fácil ocultar su olor a la abuela. La leopardo podría quedarse escondida, pero lo más seguro es salir por detrás y confiar en que la leona no encuentre su presa. Naturalmente, la abuela sabe muy bien dónde mirar. El cadáver del impala no es reciente y ya ha empezado a pudrirse. Como muchas abuelas, no es precisamente elegante comiendo. La propia comida es su recompensa, pero además, la vieja leona ayuda a proteger a la manada enfrentándose a los leopardos. El caudal del río sigue bajando y la amenaza de los leones del norte está cada vez más cerca. Aparecen los tres leones sin melena, mayores y más fuertes que los dos hermanos. Si cruzan a la otra orilla, matarán a los cachorros para que las hembras vuelvan a entrar en celo y así poder fundar sus propias familias. Esta mañana, los dos hermanos de la manada en Sefu no se están esforzando mucho que se diga para proteger a la manada. Los propios cachorros parecen felizmente inconscientes del peligro. El gemelo macho, que era más tímido, está ganando confianza y se toma la revancha con su hermana. Así practican la caza y los movimientos de inmovilización. Los dos hermanos siguen rugiendo y marcando el territorio de vez en cuando. Los cachorros parecen cortejar a los dos machos, esforzándose por crear un vínculo. La comunidad científica cree que es porque, solo si consiguen ser importantes para un macho, este se dejará la piel por ellos. Es muy valiente por parte de los cachorros tratar de cimentar ese vínculo. La comunidad científica cree que es para protegerse el vínculo. Para el pequeño macho es igual de importante forjar vínculos con su padre que con su tío. Pero por otro motivo. Los machos en la madurez solo tienen éxito formando coaliciones, normalmente con sus hermanos, pero él solo tiene una hermana. Se le presenta un futuro sombrío como macho solitario. Aunque será inevitable que su padre termine formando coalición con él, el cachorro se siente atraído instintivamente por el macho de mayor edad, como su única opción. La madre doliente está coqueteando. La comunidad científica cree que las leonas acusan profundamente la pérdida de sus hijos y que los recuerdan toda la vida. Pero también necesitan volver a aparearse cuanto antes. El caudal del río Luangua sigue bajando. Para una hembra en celo y para un cachorro macho solitario, el tiempo se acaba ante el peligro que acecha en la orilla opuesta. La madre de los gemelos se los lleva a su guarida para ponerlos a salvo del peligro. Los machos rugen con mayor entusiasmo de noche y su proclamación se oye a lo largo de ocho kilómetros del río Luangua. La leona más joven, sin cachorros que reclamen su atención, está cazando Pucús para la manada. Detrás de ella, uno de los machos hace una extraña aparición para ayudar en la cacería. O eso parece. Los leones destacan por su visión nocturna, pero ellos no ven ni oyen al Pucú que tienen al lado. El macho está pendiente de otra cosa. Está entrando en celo, pero todavía no está preparada para recibirlo. Así que el macho vuelve a sus rugidos. El macho está pendiente de otra cosa. Los elefantes han pasado toda la noche caminando en busca de comida lejos del río. El pequeño está delgado, pero vivo. Los gemelos han sobrevivido a la noche y al amanecer regresan con la manada. Pero esta mañana, la vida de los dos cachorros está a punto de cambiar. La hermana mayor, la más reservada, regresa con cuatro cachorros, todos machos. Son una semana o dos más jóvenes que los gemelos. Tres rebosan confianza, pero uno se queda rezagado. En el pasado se habría dicho que es el canijo de la manada, pero probablemente solo tiene una personalidad más retraída. Cada leona tiene cuatro pezones. Sin embargo, a los recién llegados les gusta mamar con sus primos mayores. Para la gemela más lanzada es un inconveniente, pero para su hermano, el macho solitario, son la salvación. Cuatro nuevos machos, sus primos. Si todos sobreviven, podrían formar una poderosa coalición. Y como él es el mayor, seguramente sería su líder. Las leonas comparten la responsabilidad de amamantar. Se llama aloamantamiento. Permite forjar vínculos entre camadas y es la base de futuras manadas. Los seis intentando mamar a la vez es demasiado para la madre. Así que los manda a todos a explorar. Los cachorros forman de inmediato una pandilla de seis. Pero ahora es cuando se enfrentan al mayor peligro. El nivel del río Luangua ha caído a menos de un metro de profundidad. La barrera ha desaparecido. Los tres leones sin melena de la ribera norte tienen ambiciones en el sur. Y han puesto rumbo al territorio de la manada de Ensefu. Atravesando esta tierra de nadie. Su misión es... Derrotar a los dos hermanos. Expulsar a los machos adolescentes. Matar a todos los cachorros. Y aparearse con las hembras. Acaban de entrar en territorio enemigo. Y tienen superioridad numérica. Pero los hermanos cuentan con la ventaja de jugar en casa. Pueden oler el potente rastro de los machos residentes. Los hermanos llevan años marcando con su olor las fronteras de su territorio. Pero los tres leones sin melena no se dejan intimidar y dejan su propia marca. Se quedan en la orilla del río. Que es un lugar más seguro para ellos. Pero miran tierra adentro. Atentos a la aparición de la manada. A casi un kilómetro de allí, los leones de Ensefu descansan. Ajenos a la amenaza que se cierne sobre ellos. Pero parece que surge una nueva tensión. Los pequeños dientes de los cachorros son afilados. Y las madres están cada vez más irritables. La pandilla de los seis es muy revoltosa. Quieren comer juntos. Pero con solo cuatro pezones es imposible. La leche materna cambia con el tiempo. De un contenido elevado en grasa a uno alto en proteína. Y es posible que los cachorros prefieran la de una madre a la de otra. La joven leona por fin ha entrado en celo. Y los machos la rondan. Durante cuatro días se apareará treinta veces al día. Sobre todo con el hermano mayor. Para asegurarse de que la descendencia sea suya. Pronto quedará preñada. Y pasados 110 días, parirá. Sus hormonas encienden a los machos. Sus rugidos expresan fuerza y vitalidad. Su orina desprende poderío y potencia sexual. Ya excitados por el cortejo de los cachorros y las madres. Y ahora por las hormonas de una cópula satisfactoria. Los hermanos parten con renovada confianza. Decididos a defender a su manada. Son dos campeones en su plenitud. Los reyes del río. Un cambio en la dirección del viento lleva estos olores y sonidos hasta los tres invasores. Parecen estar reconsiderando sus posibilidades. Ya tienen una manada propia que controlar en la ribera norte. Y si se quedan atrapados en el lado equivocado del río, podrían perderlo todo. Su confianza se disipa. Regresan al norte. A su propio reino y sus propias batallas en casa. La manada de Ensefu ha triunfado. Las dos hermanas tienen seis cachorros sanos. Y la leona más joven tiene una camada de reemplazo en camino. Con cinco nuevos machos, el futuro de la manada parece asegurado. Dentro de unos años, puede que estos jóvenes leones crucen el río para dirigir sus propias manadas. Para hallaros en casa. No, no. Yo no amo.